Porque la hipótesis del Bosque Oscuro probablemente es mentira. El éxito del problema de los tres cuerpos de Liu Cixin, ha vuelto un tema de discusión que es su premisa del Bosque Oscuro, como posible explicación del por qué los extraterrestres no nos han contactado. Si no espoilear nada, es una premisa bastante pesimista donde en vez de la cooperación, la desconfianza y la lucha del más apto es que lo reina en nuestra galaxia, con los las civilizaciones que se esconden sin llamar ni recibir ningún mensaje, las que terminan sobreviviendo, mala suerte que la humanidad en esta historia no es una de ellas. Pero volviendo a la realidad observable, ¿existe evidencia que el Bosque Oscuro o algo parecido sea la norma en nuestra galaxia o solo es una idea creativa pero que carece de fundamento científico? Si quieres saber cómo funciona esta premisa más detalle como respuesta a la paradoja Fermi, te recomiendo este video que hice hace dos años donde explico el asunto. Primer argumento, es imposible ocultar la existencia del planeta Tierra. La hipótesis del Bosque Oscuro se sostiene en el hecho que para sobrevivir, se puede ocultar las coordenadas de un sistema solar y evitar hacer contacto con otras formas de vida inteligente. Pero en la realidad esto yo no lo veo posible, porque en realidad a menos que tengas tecnología furtiva suficientemente avanzada para hacer invisible ya sea de manera visual o a los radares de otra civilización a tu sistema planetario, un planeta habitable siempre va a ser descubierto de alguna forma. Por más que intentemos no contactar a otra especie, tarde o temprano alguien ya habrá sabido de nuestra existencia, a través de telescopios ya sea planetarios y orbitales. Los humanos con los telescopios orbitales James Webb han podido detectar nuevos mundos como nunca antes, lógicamente se podría asumir que una civilización extraterrestre, lo suficientemente avanzada tendría telescopios tan potentes que podrían observar cualquier sistema solar desde largas distancias, sino también poder analizar su composición incluyendo ondas de radio, haciendo imposible poder ocultar la existencia de nuestro sistema solar porque tarde o temprano alguien podría detectar y comprobar nuestra existencia. Segundo argumento, la cooperación entre especies diferentes es la norma en la evolución. La biología no es mi fuerte que digamos, pero he leído este argumento y me parecido interesante, aquí lo presento. Aunque existe la cadena alimenticia, la cooperación también es parte de la vida. La lucha del más fuerte de Darwin es parte importante del bosque oscuro, donde las especies menos avanzadas, si no logran ocultarse, terminan desapareciendo por especies mucho más avanzadas. Pero la cooperación entre especies diferentes sucede a menudo en nuestro propio planeta, que ha sido fundamental en crear la biodiversidad que conocemos hoy en día. Cada ser vivo necesita de otro. Aplicándolo a la Vía Láctea, la cooperación sería la norma porque es dudoso que la lucha del más fuerte sea la norma en la galaxia, ya que no tenemos evidencia que este proceso sea aplicable a dos civilizaciones con la capacidad de razonar como nosotros. Tercer argumento, si fuera posible el viaje más rápido que la luz daría un problema para el bosque oscuro. La hipótesis del bosque oscuro, si bien no prohíbe el viaje superlumínico, depende mucho de lo limitado que sería para un contacto entre dos civilizaciones diferentes. En la historia de ficción de los tres cuerpos, la dificultad del viaje a la velocidad de luz es un factor del por qué la historia funciona como tal, generando suspenso a la audiencia. Por más que hayan físicos que afirmen que viajar a la velocidad de la luz en la realidad es imposible, todavía no ha sido descartado 100% como si lo es el viaje en el tiempo hacia el pasado. Si fuera posible el viaje más rápido que la luz bajo la premisa del bosque oscuro, entonces ya una civilización depredadora hubiera aniquilado a toda la vida inteligente en la galaxia, teniendo también los telescopios superpotentes mencionados anteriormente, podría detectar y aniquilar a cualquier civilización en un instante, pero como esto no ha pasado con nosotros, propone un problema para la premisa del bosque oscuro, haciendo más improbable de lo que ya sería. La capacidad de viajar instantáneamente por el cosmos, podrían resolver la cuestión de que las civilizaciones en la galaxia se malentiendan uno a la otra. Una civilización podría crear un agujero de gusano, para enviar una sonda diplomática a la otra civilización para que comprenda sus motivos y así evitar sospechas de ser exterminada. Si los agujeros de gusano, pueden acabar con esta confusión, que es la cadena de sospecha, podrían unir a dos civilizaciones a establecer relaciones diplomáticas y comerciar entre sí. La premisa del bosque oscuro no funciona o es muy de ser consistente si el viaje hacia la velocidad luz fuera bastante común en vez de imposible y barra o raro como lo es la obra de ficción en que se basa. Conclusión. Bajo estos tres argumentos en conjunto, hacen bastante improbable que nuestra galaxia sea un bosque oscuro para explicar del por qué no hemos encontrado vida inteligente. Si existen o no es otra cuestión, pero la respuesta muy probablemente no es el bosque oscuro, afortunadamente. Primero, ocultar la existencia de la Tierra es muy difícil, cualquier civilización extraterrestre ya habrá descubierto tarde o temprano la existencia no sólo de nuestro planeta, si de nuestra misma existencia como especie inteligente con telescopios altamente sofisticados, lo que quita toda oportunidad a la humanidad de evitar meterse en conflictos galácticos. Si la cooperación es parte esencial de la vida en la Tierra, muy probablemente también lo sea en el cosmos, más aún si existen civilizaciones con capacidad de razonar y entender conceptos abstractos como nosotros, se darían cuenta que la cooperación es más beneficiosa para ambos, no podremos comprender a las hormigas, pero sí a otra especie que pueda entendernos y razonar con ellos para evitar conflicto. Mientras que con la tecnología que todavía puede existir, que es la capacidad viajar a la velocidad luz, puede ayudar a las civilizaciones a unirse, haciendo muy difícil que funcione el bosque oscuro donde las civilizaciones estén aisladas uno a la otra. Por supuesto eso no quiere decir que no existan civilizaciones hostiles y que no hay que tomar precauciones para un posible primer contacto, al contrario, hay que preparar medidas para ese escenario, pero que no exista cooperación entre dos formas de vida inteligente y que todas las civilizaciones sean hostiles uno al otro bajo la premisa del bosque oscuro es inverosímil.